Música Camina pa' la calle que todos me tiran Oye tu paruja, va a soltar tu culo Siento como quiero, vivo a mi manera Y si a alguien no le gusta, que se vaya a la mierda Me gusta el peligro, los dulces de dinero Y los hombres no busco para usarlo, suicidarlo Oye tu paruja, va a soltar tu culo Oye tu paruja, va a soltar tu culo Y a quien no le gusta, que se vaya a la mierda Would you like to love my emotions? Forever, I'll be the crazy one You want me to live in devotion Forever, I'll be the leading one Por el mar Por el mar Camina pa' la calle que todos me tiran Oye tu paruja, va a soltar tu culo Siento como quiero, vivo a mi manera Y si a alguien no le gusta, que se vaya a la mierda Me gusta el peligro, los dulces de dinero Y los hombres no busco para usarlo, suicidarlo Oye tu paruja, va a soltar tu cliente, troco loca Oye tu paruja, va a soltar tu culo Y a quien no le gusta, que se vaya a la mierda Would you like to love my emotions? Forever, I'll be the crazy one You want me to live in devotion Forever, I'll be the leading one Would you like to love my emotions? Forever, I'll be the crazy one You want me to live in devotion Forever, I'll be the leading one Would you like to love my emotions? Forever, I'll be the leading one Améww 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 M Améww M